muy buenas a todos bienvenidos un día más a un nuevo episodio de dark souls 2 empezamos ya justo hace un capítulo y como siempre cuento con la estimable ayuda de mi compañero y guía bien bien que también buenos días buenos días amigo bueno pues hacemos un resumen muy rápido de lo que hicimos en el primer episodio que fue básicamente pasar rápido el tutorial llegar a majula e ir directamente a por la espada el espadón que nos acompañará todo el viaje que es el espadón ese deber ser que ya visteis pero ahora hemos de seguir con la aventura no llegamos también a que si nos vamos aquí tienes un menú abierto siempre tengo menos abierto soy así así soy yo para viajar a ver donde tengo que irme aquí no sería si a la segunda y de este en el segundo esta es la primera zona no básicamente que realmente hay que hacer en el juego no para bueno entiendo como siempre dark souls que te permite ir a varios sitios pero evidentemente el nivel que tengas pues habrá sitios que te van a destrozar y sitios que no por cierto este tener en teoría me dijiste es que ya no aparecería aquí y sigue apareciendo creo que también tienes que ganar al bus para que se vaya vale ok si puedes usar un alma hombre y dos esto aquí supongo un inventario si mira tengo la gran menos guarda tela una de estas de 5 que son las pequeñas las que tienes dos eso a una de estas si venga y esto para qué vale comprare a la mercader dos bombas dos bombas solo ok venga estar aquí supongo oscuridad y luz bomba incendiaria vale compramos dos vale las tengo me las equipo y ese señor aún no las vamos a usar pero luego las necesitaremos vale este equipo me encanta que tiene un montón de cosas para poderte equipar en el juego aquí está eso y algo aquí también me podría poner ya las efigios de aquí tengo también piedras de estas que son buenas no también pero bueno con las piedras no no te las pongas no las vas a usar vale vale pues nos vamos por dónde ahora hay un agujero con unas escaleras aquí a la derecha de aquí vale bajamos sí o mira lo que hay un pago ya bien pero no le hago el par de este lejos o algo tienes que acercarte más a ellos bien voy a irlo practicando porque ya sabes que soy gente es que se levanta este del suelo así no pero estas cosas no me las digas tío porque eso es lo que te decía no no que uy hostia esquivan me ha sacado vida este desgraciado no pero esas cosas que si tengo que morir por esas sorpresitas tengo que morir bien pero ahora es que pero tú no me las digas algunas lo más importante si del camino que hay que seguir eso sí es pero el otro ya le iré descubriendo vale ahora por aquí sí ok que está cerrado por el puente por el puente muy bien hombre ah por esta a la derecha vale sí oh oh un boss no una puerta también está cerrada que bien este lo he visto eh venir este lo he visto venir eh bien mira que hay un tío ya ah pero hay que subir por el árbol no aquí a la derecha puedes saltar pero aún no iremos porque hay que activar un atajo antes vale ok subo por la rama esta no sí marquero qué bonito oh un setiaco grande ay dios este sí que no le puedo hacer parry ¿no? eh no vale y es mejor rodar sus enemigos eh bien ah mira mejor mejor cúrate cúrate ay ya está muerto casi ah mira pues pues mira ha explotado así que mejor sí porque el tío está chetado eh mira ahí hay un pavo voy a armar no subas aquí no no subo eh lo voy a cargar esto no hasta que no actives el atajo no vete a tu pueblo chaval vale ¿ves ahí en la pared que hay unos barriles? sí sí tira la bomba ahí vale espera eh bueno muy bien yo lo intento pero no me lo quieren que lo haga púsale estos si acaso vale son estos y ahora preparo a bomba ay tengo que fijarlo o algo no le fijé quítate la mejor del inventario ¿sí? y el hueso también en equipo en la espada a ver vale me los desequipo eh con él para quitar eliminar vale mira esto fuera esto fuera y ya está vale y se tira como con con la X ¿no? para entender la bomba sí el menú vale pues esos barriles de ahí la tiras vale no tan cerca vale bien oh y estás en la obrera no 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 bien que bueno bien este atajo eh genial vale ahora por aquí si he de seguir por aquí si he de seguir por aquí supongo y ya no tienes que luchar pero puedes volver si a donde te he dicho que no subieras y ahí te va a aparecer un ánimo muy fuerte que no podrás matar pero ahí hay un estus tirado en el suelo voy a por él aunque muera si intenta esquivarle porque tarda en venir vale entonces te da tiempo ok este le puede tirar una bomba este tío no no lo gastes vale voy a hacer que venga un poco a por mí ¿te parece bien? si bueno la agenda ciento y la madre va y aquí recoges esto todos alguno es el estos va el otro joder justo que mira ya hay otro ya lo tienes el estos adiós ¿me voy? si ya está vale ¿y ahora? hacia abajo venga volvamos vienen todos a por mí vos descansa para que no venga ese vale bien bueno no hemos muerto todavía quítate la bomba de la mano por si acaso ya me quedo con las piedras ¿no? ¿y por aquí? si hay dos oscuridad y luz claro que está el otro también no me he acordado voy a morir está fuerte el amigo a ver si puedo no 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 es manera tío no es manera de matarlo joder no le hagas paz a este no a su por qué no si el escudo no sirve para nada tío aquí no entiendo voy a poner eso aunque me tiren una bomba armadura de soldado no sé si será buena o qué es la que llevan esas por aquí abajo a ver vale aquí a la izquierda vale estos barriles les tiras la bomba también a estos de aquí sí wow y sigues hacia adelante muchas gracias ese sí que es un buen miniconsejo joder hay coño ahí no vayas tampoco me están tirando cosas wow ostia no son de estos la verdad es que la espada está bien pero no no es muy eficaz voy a intentar rodearle a este joder nada que me da hombre acabo de hacer un bug también hay una puerta aquí bien ¿la abro? esta no se abre hasta que hagas el primer hay algo aquí arriba espera si debería hacerlo pues sí no hay nada mira es que más de vida ahora donde estaban estos hay una niebla y abres un atajo al lado de la hoguera otro aquí vale espera voy a pillar esto ¿te parece? vale no creo que haya nadie aquí ¿no? mira no vale pues voy a hacer el atajo venga a izquierda aquí izquierda vale sigue y abres esa puerta ok y estás justo al bajar las escaleras y si bajas el ascensor está el jefe está desbloqueado ya sí ah vale ya sé dónde estoy joder hostia está aquí arriba ¿no? sí descansa ahora correcto correcto y a ver si tienes una tienes un alma de jefe del que se cayó así que quizá podemos mejorar el nivel ah vale bien vamos a mirar que tengo primero voy a ver si lo tengo ¿no? sí es la la grande ¿está? sí y así mejoramos un poco ¿no? tío tengo ganas de llevar el espadón ya vale hombre sí que he subido me podría gastar todas pero bueno viajar a Majula muy bien bueno oye hemos pasado esta zona sin morir de momento claro de momento así también le das el estus para los jefes los estus están bien también si es mejor no ir con esto supongo sí bien ya lo tenemos ¿vale? subir de nivel todo a fuerza y seguimos yendo a fuerza y vale ya queda menos era 28 ¿no? a ver si te deja usarlo ah ¿no era 28? era 28 entonces no podré aún ¿no? supongo pero quizá te deja ya a dos manos vale no dice que no no lo puedes aún ¿y si tomo algún alma más? vale ¿nos vamos? ¿cómo lo ves? sí creo que las tengo ¿no? lo que pasa es que claro no son muy grandes ¿no? doscientas ¿me tomo todas estas? sí todas bueno alguno más subiré ¿y esto qué es? cristal negro de separación lo es para el online venga fuerza otra vez 26 uno más bueno ¿y puedo comprarme piedras de esas? o da igual con lo que tengo ya sí sí si te puedes ¿dónde tengo que ir? en el bosque a la hoguera del bosque hoguera del bosque ¿esta? sí al viejo ¿no? sí ok en total como tenemos que ir ahí ya ¿me compro unas cuantas o que tú que crees? ¿vale la pena? sí gástatelo todo siempre que te sobran almas bueno ahora me cambio la espada ¿no? supongo porque sí están en el estus aquí y estas ¿no? todas las que pueda mira 5 de momento solo en de 10 por eso hay que hacer que vaya muy chul vale bueno tenemos 5 más cambio del arma aunque a lo mejor ahora haber subido este de nivel no a ver no 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 ¿verdad? vale pues nada paga ancha venga y ahora bajes las escaleras ¿otra vez? sí vale ok vale y vas por aquí increíble tío o sea increíble vale y aquí a la izquierda está el ascensor ah que bueno ya lo dejo luego abajo ¿no? cuando suba no es de dos sentidos ah vale ¿hay jefe ya entonces ahora? sí aquí hay un enemigo a la izquierda hey arma dos manos hostia y que jefes es que no los conozco aquí venga voy a morir va ya toca morir un poco ¿no? hostia ala está lleno de espadas clavado coño es un ano anolondo bueno si mato a este ya podremos subir ¿no? ya supongo la y ya tendría podré usar el espador ¿no? sí ya podrás vamos a intentarlo uf ¿algún consejo amigo? te pones detrás suyo en su pierna derecha pierna derecha pierna derecha pierna derecha ¿lo fijo? es la otra sí, perdón ahí va la hostia hola y la puedes fijar espérate y hace dar tres pisadas bien estoy dando a la izquierda mira, perdona pues en realidad va un poco igual ya uf voy a esperar un poquito un poquito de a tirarme algo rajo el brazo el hijo puta uy, me ha dado le he cagado mira, casi lo tengo cuidado cuidado bien que no me la lío ahora no ay, va hostia volví que iba yo ya va pero vamos mal vale cuidado vamos ya está qué bueno bueno no era excesivamente difícil último gigante vencido toma ya y llave del soldado han dado varias cosas eso es para ir al siguiente jefe bien, bien oye gracias compañero gracias compañero vale por aquí es hay una aquí no hay más camino puedes usar hueso de regreso y ya está sí ahí su alma también la tengo ya sí usar ¿no? ah, me la puedo tomar ¿no? vale, claro bueno ahora lo hago bueno primer jefe serio claro ya nos cargamos a uno pero claro fue un poco fake porque básicamente solo tuve que correr vale y ahora ya se ha ido el mercader ah, es verdad venga ahora me la tomo y me voy a Mayula ¿no? y te da 6.000 vale sobras yo creo que ahora ya sí ¿eh? sí venga vamos a Mayula qué bueno qué bueno bueno era fácil este la verdad se le quitaba le quitaba bastante evitándole las piernas y él es verdad que era como mejor a la derecha no sé por qué subida de nivel venga y pones 28 de fuerza y 2 a destreza 2 a destreza ah, para el arco no, para el espadón aún puedo gastar y el resto a adaptabilidad venga ay, perdona que venga pues lo tenemos es que ves yo realmente este juego si no tuviera tus consejos me costaría más no en el sentido ya de que te mate más o menos sino estas cosas son las que a mí me cuestan el saber cómo mejorar al personaje tal, ¿sabes? por eso me encanta jugar este juego pero pero sabiendo que tú me guías a ver vale ya lo tenemos ahora sí que ahora sí que no me pondrán pegas ¿no? lo puedes usar a una mano o a dos o sea, como me dé la gana claro, ya no me ya está ya no sale el mensajito ahí te tendrás que quitar las ropas ah, eso sí, ¿no? porque me gusta la ropa ha estado bien mientras ha durado ¿todo o lo todo, no? todo, todo y sigues estando al 47 habrá que subir el vigor ¿vale? vale, o sea no rodamos pero pero mal oh qué bueno, tío y a ver con una mano es a una mano y a dos es en vertical bueno, vamos a probar todo, todo vale pues volvemos ¿no? nada más por hacer ¿le compro alguna más al amigo? oye, a esta casa no había que ir bien en esta casa de aquí aún no puedes vale, vale, ok lo que puedes hacer es comprarle a ver si puedes mejorar de nivel ah, este es el sí ¿hablo con él? sí a ver qué vende yo lo maté ¿en serio? porque no vende nada bueno, te vende armaduras y tal eso de él, ¿no? de momento y te venden las armaduras de los jefes ¿aquí qué hay? así que si hay alguna buena aquí hay un cofre ¿una coña? ¿puedo pillarlo? no me mata ni nada si lo puedo yo no, no ¿pero el cuento de titanita? ¿esto es para la espada? sí, a ver si puedes subir oh, qué bueno bueno, si no puedo pillar algún alma a lo mejor a ver si ahora claro que me ha sido ha estado toda voy a mirar a ver lo que vale y no, aquí no perdón, perdón el don reforzar arma ahora puedes hacerlo o maya y ya el siguiente nivel son ces y ya tendrás que usar fragmentos grandes vale de momento vamos bien con esto ¿no? ¿cómo estamos? vale ¿dónde vamos? al bosque sí a la misma zona venga vamos bien bien vale lo que habrá que hacer en este bosque ¿vale? sí nada más al principio del combate hay un carro te quedas en el carro y él te hará una embestida esquivas la embestida y corres hacia la ballesta y ahí le podrás dar o sea me pongo en el carro que vaya la embestida cuando va a hacérmela lo esquivo a él y me voy hacia la ballesta y le disparo sí es por las escaleras vale ¿por las de abajo estás? sí ¿sabes la puerta esa que estaba cerrada? ahí en la parte de fuera sí pues ahí está de aquí ¿no? la derecha no hacia aquí ya que me viene este tío y probamos ya sí de un golpe eso sí es lento chaval gracias a esta mina habrá que ir subiéndola sí sí claro claro vale por aquí por aquí aquí a la derecha ¿está bien? sí bueno casi voy a hacer una cosa yo creo que voy a ir así de momento al menos a ver cómo es que nunca lo voy uy 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 espérate vale quitas la mitad de la vida claro no la quitas igual claro vamos ahí wow ah bueno era porque estaba en bloque uy pues sale estos vale vale y aquí a la derecha ok ¿esa? sí no aquí no 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 ah ya ya pero que quería ver qué era bueno bien va oh qué bueno tío vale pero me quedo sin estos cuando hago los dos golpes sin estos perdón sin esta aquí arriba sí y arriba yo ah sí te va con arquito bien vale estás en el jefe uff vale bueno bueno esto realmente luego cuando me mate que me va a matar a eso rápido vale voy a por el carro y ahí lo esquivo ok ahí los chicos y cortes a la ballesta de la izquierda izquierda y sí la que está delante uy bueno a ver si sale uh si no si no matarlo debe ser jodidísimo no es de tío tampoco pero vale ya pero es la mejor manera ese carro es el que me están enseñando me queda ahí delante no sí justo al lado del carro vale el embiste y esquivo y yo lo ruedo vaya ruedo sí y vas a la ballesta de la izquierda a la ballista esa vale ok uy que no veo aquí está el carro y corre y le das todo 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 el rato otra vez otra vez se me ha parado ya está no me jodas en serio sí en serio qué maravilla tío pues desde adelante habrá un nido y en el nido voy por aquí voy por aquí bien sí voy a cambiarme las piedras mejor porque por ahí ese tío ahí sí pero ahí no vayas eso es para más adelante pero no 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 ¿ves dónde está la cabeza a la derecha? ahí las escaleras sí sí no ya había visto el nido ok anda se me lleva te lleva a otra zona avanzada pero solo haremos el principio vale porque ahí está otro cero que vende titanita grande qué grande eres bien joder y podré hacerlo con este nivel que tengo sí solo hay dos enemigos vale ok los paso o intento matarlos mátalos vale ok aquí hay y una agujera lo primero es lo primero yo diría un momento que tengo voy a más ayuda un momento si no te importa que tengo y tienes el alma del jefe también por eso vale voy un momento allí que no cuesta nada que ahora como lo bueno de este juego es que los teleports es una maravilla no como en el 1 que yo reconozco que hombre la verdad lo que decíamos a veces tú y yo hablando que la maravilla de Dark Souls 1 es que está todo súper bien conectado pero coño cuando consigues el teleport se agradece sí bueno vamos a subir a ver aquí tendremos que ir un poquito de aguante también vigor aguante y adaptabilidad vale entonces a ver cuántas podemos subir sube un par de vigor de aguante también aguante tienes poco y y el cesto adaptabilidad perfecto va bien así está bien sí pues venga y tienes el alma del persiguador es verdad voy a gastarlo es verdad para qué quiero yo las almas esos son para luego para hacer espadas no especiales creo que aquí tampoco sirve eso ah no no pues mira tengo dos almas me gastaré también esta lo que tengo que el comerciante me habéis dicho en teoría que el otro ahora ya está por aquí ¿no? sí estaba ahí pues compraré también si me sobra algo alguna piedra puedes comprar mejor oh sí sí lo que tú me digas al acero puedes ir que ah claro por son dos mil cuatrocientos tienes ya la espada mejorada vamos primero a hacerlo venga pues vamos sí y luego lo que sobre subimos nivel ¿no? sí tienes que comprar tres titanitas comprar objetos tres son estas ¿verdad? sí tres y las subes de nivel venga y reforzar perdón perdón ¿dónde me he ido? aquí es un poco caro bueno no pero vale la pena tío sí ya te digo lo tenemos ¿no? sí ya tenemos a más tres ¿no? sí más tres perfecto y el otro herrero vende titanita grande que será la que tenemos que comprar luego ya ¿no? sí bueno vamos a por él que habrá una hoguera supongo un es herrero ¿no? sí y así ya cuando tenga subirías algún nivel o lo guardamos para la titanita grande bien no sube de nivel sube de nivel a ver ahora ¿qué hacemos? creo que el vigor es importante vale ¿hago dos de vigor? lo ves bien al final tus estadísticas deben estar en 30 de vida 30 de aguante 30 de vigor vale y 40 de fuerza y 40 de adaptabilidad venga vale es esta zona ¿no? aquí sí perfecto no pues oye a dos manos me gusta más la espada la verdad no sé si puedo puedo esquivar un poco a los ataques de los enemigos así supongo pero es recibo estaño vale voy a abrir abro la sí abrenos podría haber abierto antes de irme pero bueno así soy yo mira asgua mortecina no sé que eso no me acuerdo lo que hacía pero creo que le tienes que dar a lesle ah sí eso es para imbuir el arma pero vale que no y efigie vale genial hay que ir acumulando efigies sí claro claro porque vas a ir muriendo hombre lo de vale intento cargarme a este bien no puedes ir ahí ah y donde voy por aquí ah vale 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 por aquí sí uff cuidado eh que las alturas y yo uy dios ay dios me van a matar coge esto me tiro vuelvo en honor ¿debe de entrar aquí? sí pero aquí hay un señor pues lo matas me quiere hacer daño y el barril lo tiras empújalo ¿cómo? eh moviéndolo camina hacia él tío un tío inteligente ¿lo hiciste en la primera eso tú? sí esa puerta no la abras vale ok y sube las escaleras de la izquierda vale estas ah vale estas de aquí sí vamos ahí va ese es el que tienes que matar vale vamos a intentarlo ah mira ahí está a la puta que la buena no te deja llegar uff vale ah sí sí nice y si hacia adelante vale vale abrir esta sí ábrela ya está ahí va es bueno es bueno cofre ¿no? sí ¿los mímicos mi hijas tenían una cadena o algo? no candado un candado ok llave anticuada ¿puedo hablar con él? sí ¿qué ocurre? pero si tiene barba ¿por qué habla con una chica? ¿la has visto? es que es una máscara es una persona singular joder imagínate soy verde con tapa ramos soy de lejano país de Mirra en Oriente muy bien vale ah vale te puedo ayudar vale qué buen rollo seguro que esconde algo pero bueno vale ¿es enemigo de ahí? sí ah bueno no ese es normal lucha con Zaeli ahí hay dos esos no te van a ver no lucho con él venga o algo así ¿por qué? a ver ya verás creo que no ¿flechas tienes? tampoco arco sí pero flechas ¿dónde lo veo? si tengo flechas no no a la izquierda al equipo y abajo a la derecha abajo así vale sí ponte el arco aunque no lo puedes usar te deja disparar es solo para que venga ¿te lo pongo aquí? sí y luego ya te lo quitarás este objeto no puede usarse da igual vale ¿le disparo? sí ¿cómo lo equipo esto? vale a ver si me acuerdo cómo era a dos manos ah ok L1 L1 hola es de fuego ¿y disparo así? ah no puedes apuntar ahora ahora y le disparas y vuélvete a poner el espadón porque si no hola vale ahí ha tirado el barril no sé si habrá funcionado ¿pero para qué? ¿para qué? ¿qué pasa? lucha contra él lucha contra él no lo he matado porque está tumbado vale no ha funcionado a ver sigue es que hay un barril ahí que lo podría haber destruido y lo ha empujado a ver espera no pasa nada resina de pino esto es para mejorar para dar poder al arma ¿no? sí bien vale esa pared vale tendría que haberse roto con el barril a ver si esta puerta se abre esta no se abre qué putada ¿tienes bombas? creo que no a ver se ha gastado las urnas prueba con las urnas ¿qué es las urnas? azules ¿lo qué es? esto a lo mejor funciona aunque sí póntalo vale venga lo tiro aquí sí no sé si funcionarán no no tenemos que ir a buscar bombas ¿no? comprar alguna bomba no ¿o qué harías tú? tendríamos que volver a hacerlo ¿todo esto? sí sí vamos vamos no pasa nada vamos lo hago y ya está hombre vale la pena tío pasa que si lo hubiera sabido pues por evitar que pueda pasar hubiera ya comprado alguna bomba ¿no? sí pero no sé si con bombas se puede activar igual hombre entonces ¿qué hacemos? hay un barril explosivo ¿y la llave dónde está? la llave de esa puerta se abre desde dentro para entrar ahí es con el barril no esto lleva un jefe opcional que aún no podemos ir entonces ¿cómo lo hacemos esto? usa el hueso de regreso ah vale sí mejor claro lo probamos a ver si con total el barril ahora vuelve a aparecer pero es que él lo ha roto el enemigo ¿y entonces qué tendría que haber hecho? no lo sé empujarlo yo ¿no? yo lo empujo a él luego puedo empujar al barril ¿no? claro pero si te acercas si te acercas el enemigo ataca y rompe el barril pero solo me muevo un poco para que venga por mí hasta te parece la idea ¿no? ¿cómo lo ves? vale probablemente de comprar una bomba si compra una por si acaso no nos funciona eso ¿te parece? sí ya está es lo único que puedo hacer a ver ¿dónde? está aquí delante lo veo ok pues voy a comprarle voy a comprarle una ¿sí? sí y el gemas de vida y el gemas de vida 8 ¿vale? ¿está bien? sí pues venga de nada de nada amigo vámonos vale no pasa nada tampoco era tanta cosa lo que hemos hecho bien y son tres enemigos y creo que eso donde a ver sí sí creo que eso que hemos hecho de donde los perros te lo puedes saltar mira aquí donde la pila de escombros de delante puedo saltar esta no la otra esta no esta no dices tú la otra la otra la otra a ver sigue recto no no sigue por el camino sí ah vale aquí se puede subir vale sí mucho mejor mira por ahí voy y aquí ya está sí claro a las gracias amigo claro claro está súper bien este atajito realmente ya estamos allí sí que venga primero este no no que tiene barriles mierda no he caído no he caído bueno él se ha quitado bueno apúrate con el estos bueno si con el estos sí usa el estos para ir más rápido vale entonces ahora voy a hacer que venga primero vamos a probar voy a cargarme estos y este y este también yo creo que lo romperá lo romperá bien sí le tiro una flecha que venga como es de fuego a ver prueba prueba lo tuyo sí creo creo que a ver lo pido por sorpresa vale aléjate no es que vas a romper el bat ah claro uy ¿cómo? he invadido ¿quién? un espíritu ¿y va a venir? sí bueno ¿lo intento? sí bueno vamos a ver ahí wow wow ¿qué es esto, tío? ¿qué va? ¿qué hace? mira, míralo no sé qué hace se va mejor a ver si no te ataca no sé no sé qué hace sorpresa para ti me parece esta la tenía preparada no no sé qué hace no sé qué hace pero júrate joputa que no hay manera Bueno vamos a probar lo de la bomba Hombre en teoría tendría que funcionar La grieta Cúrate que hay perros En teoría tendría que funcionar Bien Yo creo que sí A ver a ver Me va a matar el puto perro Que no le doy Falso Era la bomba Bueno equípatela Que no la tenía La he puesto antes Bueno la cambio esta porque esta no A ver si hay suerte Aquí mismo Hacia arriba Desde aquí ¿no? Un poco hacia arriba ¿Así? Sí No ¿En serio? No hemos hecho para nada Es que es con el barril A ver Claro Le disparamos una flecha Que venga A ver si hay suerte Sí Pero antes ha explotado No sé por qué Bueno vamos otra vez Ahora papá Estamos perdiendo Un poco con esto Que no veas Anda mira Por aquí hay una escalera Bien ¿Has visto? Ah pues sube ¿Para qué será? Ah pero no puedes subir Sí mira Por aquí Cuidado Ahora sí Por curiosidad ya ¿No? ¿Fragmento grande? Bueno ¿no? Puedo tirarme aquí ¿no? Sí Bueno pues volvemos No pasa nada Otra vez Ahora por aquí Como llego Ah por polvo de regreso ¿No? Polvo de regreso Necesito Sí Tranquilo que no vas a necesitar muchos No pasa nada No me preocupa Y luego te dan uno infinito ¿Ah sí? Sí Acerca del final Bueno Como me han dado bastante Voy a Voy a subir de nivel ¿Eh? Porque Sí Ya oye Al final Como me han invadido el tío ese Y lo hemos ganado Con la técnica de las explosiones Al final es bueno Porque además Cada vez que matas a un invasor Te dan un efigie Ah Eso no lo sabía Voy a subir de nivel ¿Eh? Bien Sí A ver Un poco de ¿Qué hacemos? Aguanto Aguante yo creo Sí Bien Bien Venga va Si Ya estamos todo en dos dígitos A la señora Venga vamos Venga vamos A ver si funciona Joder No sé Yo le disparé Se jugó Y no le diría Oye Poca broma Que en menos de una hora Nos hemos cargado dos jefes hoy ¿Eh? Y no he perdido ni una vida Ni una vida de momento Este atajito que me has enseñado ahora Está muy bien Si le puedo dar Bueno Bueno Vamos aquí Ahora Este de aquí Voy a cargarme esto Con la espada no que peta No Claro Claro Que venga él Mejor aquí arriba No creo que venga aquí ¿Que no? Ah pues sí Cuidado Cuidado Uy Me ha pillado esta Uy Uy Venga Venga Mátalo ya Hijo Pesao Vale Le disparamos una flecha Desde aquí Sí Ahí Vale 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 No le he dado al batrillo Sí Pero cuidado Que aquí Ponte el espadón No no subes Que hay agujeros Quédate aquí Joder Pues que va a estallar todo bien Bueno Date perro Vale Ya curate Sí Sí Bueno Ahí ese barril Lo empujas Andando hacia él Ah y encima Los perros Se los va a matar Claro En teoría Qué bueno Tío No Que se ha desviado No No puede ser No puede ser Tío Creo que aún Lo puedes arreglar Sí Claro Sí Sí Bueno Que vengan los perros No pero que no la van a estallar Los perros no la van a explotar No pero yo sí Con el espadón Lo llevas a una mano Bueno mejor bloquearle eso sí Sí a los perros mejor Queda otro Lo trae él Lo ha traído Bien 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 Vale bien Está bien Pero ven a hacer eso Y ahora prueba a empujar el barril desde ahí Poquito ¿no? A ver si lo puedo mover Sin rodar porque se rompe Sí claro Desde aquí No se mueve tío Más A ver Si lo peto aquí No 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 puedo moverlo Desde aquí En serio es tan difícil A mí una desde ahí A mí una desde ahí No Ah vale 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 Y ahora Vale 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 Casi se ha movido más Sí 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 Sigue sigue Pero no puedo más No se mueve más ¿Ves? Vale 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 Espera espera Otra vez hago lo mismo Ahí ahí Déjalo más Vale Y ahora Un poquito así Ahí Vale Yo creo que No Un poco Un poco Un poco Joder de verdad eh Vaya mía de mierda De cosa tío De verdad te lo digo eh Aquí sí ¿no? Yo no lo sé Bueno va a estallar aquí ya Hombre sí Vamos a probarlo ¿Lo probo? ¿O no? ¿Tienes bomba? Ah bueno con la espada Le puedes dar No con una flecha ¿no? Ah no sé si peta No 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 La flecha no peta ¿Seguro? Si es de fuego tío Dale con la espada No 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 Dale con la espada Me va a reventar Da igual No te va a matar Sí Oh Vale Esa dios Madre mía Estaba agafada esta zona eh Joder Vale ¿Ahora qué? Entra aquí dentro Descanso para que el arma se reponga Y entro aquí eh Ah míralo Y está lleno de cofres además Oh vamos vamos Qué bueno eh Este truquito Un momento de titanita Ah este te daba fragmentos Bueno no pasa nada tampoco Mira uno grande Grande Yo tengo dos ya eh Mejor Antes en el ¿Te acuerdas que en la escalera me han dado uno? Había uno Sí Flecha de hielo Flecha de hielo Oye Eterno pesado No sé qué puede hacer eso Eso es para la ballesta Y habla con él Sí sí voy voy He de comprar uno ¿no? Eh ¿un qué? ¿Cuántos fragmentos para mejorar necesito? A ver Seguro que ya puedes Dame esa ascoa Y tienes una Te doy eh Sí Qué ascoa tan maravillosa Vale Y le das reforzar A ver si puedo ¿no? Creo que puedes dos niveles Bueno no te dan las almas pero Bueno pero a lo mejor No tengo ninguna Sí ¿Tienes alguna? Ahora lo mira Una la he mejorado ya ¿no? Sí No tengo tío Qué lástima O puedes matar a los enemigos Esos grandes de fuera Sí ¿Cuántos necesito para Ah mira Eran 1200 ¿Lo puedo abrir esto? Creo que no se puede O sí A ver Prueba No Está cerrado Bueno pero Puedes ir por aquí Pues total Es verdad que tengo aquí la obra Mata a los perros Aún no puedo ¿no? Ah mira Recoger objeto Digio humana Hola Me cargo a este Bien Sí Ya no está el barril Y ahora vuelve Y ya tendrás suficiente Sí ¿no? Y ya la tendrás a más 5 Joder ya acabamos de empezar el juego Está muy bien Claro Y el más 10 No queda tanto en vidas A ver A este vende la Uchigatana Ah amigo Vale Solo te faltan dos Y tiene Él las vende No sé cuánto valen Vale Vamos a ver cuánto valen Para Tener una idea ¿no? 2500 Vale Con 5000 Tengo ¿eh? Ya Y la podríamos mejorar también ya Dos veces más No una Y ya tendrías el más 6 Porque para el más 7 Son cruzos Ah vale Ahora necesito Necesito comprar ¿Cuántas de estas ahora? Dos Dos Vale Ok Vale Bueno pues ya Ya lo haremos ¿no? Vamos Una horita casi Vamos a hacer algo un poquito En la siguiente zona ya es esa Donde está el espadón ¿En qué zona? En la que encontraste el espadón Vale ya sería ir para allí ¿no? Ahora Sí Pues voy a hacer una cosa Fuera de directo Voy a farmear Para poder hacer la mejora esta Más de la espada Vale Vale Y Y ya está Y Y en el próximo directo Ya nos vamos a hacer la zona nueva Con la espada al máximo A ver cuándo podré vestirme un poco Porque voy en la miseria Aún te quedo Aún me quedan Vale Pero nada Lo vamos a dejar por aquí Ha sido un día Productivo De cargarnos a dos voces Y mejorar nuestro espadón Berserk Bastante la verdad Aunque hemos tenido el problema Del barril ¿Ha sido el peor enemigo Quizá hoy Del día El barril? Sí Sí En el anterior fue Poner el nombre Este es el barril Ya tengo el título Para este directo El barril maldito Bueno Bien Muchas gracias Como siempre Por tu guía Tu sabiduría Y nos vemos en el siguiente Siguiente vídeo Adiós Adiós